Vamos a ver tres temas en general que son ¿Qué es educar? Muy cortito, no pretendo en 45 minutos entregar nada más que simplemente un marco conceptual. Después, ¿qué es amar propiamente tal en el lenguaje como lo entendemos? Y finalmente, y ahí es donde quiero dar más atención, ¿cómo educar en amor? ¿Estarían dispuestos a esta jornada? Eso, muy bien. Sí, quiero aclarar algo. Cuando uno se mete en esto, tiene dos opciones. Contribuir o ir bajo perfil para no pisar heridas ni callos de nadie, ¿no? Yo prefiero contar lo que estamos haciendo mal porque de esa manera, al olernos, podemos hacer algo al respecto. Después, que la mayoría de las personas ama a sus hijos. Y digo la mayoría porque no tengo la ingenuidad de pensar que todos aman a sus hijos o todos aman a sus educandos. Y además, lo que les mencionaba recién, que la intención y la acción son diferentes. Teniendo esa aclaración, veamos qué es amar. Y partamos con un pensamiento de Noam Chomsky que dice enseñar no debe parecerse a llenar una botella de agua, sino que enseñar a una flor a crecer a su manera. Porque lo que nosotros hacemos es poner botellas y llenarles agua para que se parezcan. Y de esa manera, estamos amando o estamos en un estado de comodidad. Y porque si se sale un poquito de lo esperable por mí, me genera conflicto. Entonces, prefiero que se parezcan como a botellas en una correa transportadora. ¿Cuáles son las grandes preguntas que nos hacemos en general? ¿Nacen o se hacen los grandes líderes? ¿Nacen o se hacen los grandes educadores? En general, un profesor es un profesional que tiene por objetivo entregar información al educando. Eso es un profesor. Ahora, un maestro le permite el aprendizaje vía su transformación personal. Aquí voy a estar usando la palabra líder, educador, padre, profesor. Pero en realidad, por supuesto que la educación probablemente tal no está al servicio de los profesores. Cuando hablamos de educación y lo vamos a aclarar, es a qué nivel se entiende por educación, aunque usemos mal el concepto. Primero, educar no es informar. Esta es una verificación de la anterior. Y el capacitar es transferir conocimiento. Y esa transferencia de conocimiento ocurre en el mundo exterior. El aprendizaje ocurre en el mundo interior. Y el educar es la generación hasta de estructura de realidad. Porque una vez que genero lo básico de la estructura de realidad, puedo enseñar otras cosas. Y nosotros a esas otras cosas le llamamos educación. Pero lo más básico es la conceptualización de realidad, que significa qué es lo que soy, de dónde vengo, para dónde voy. Ser humano, ¿qué es? Es una excusa para justificar nuestros problemas. O es una grandeza que nos hace seres infinitos que podemos alcanzar el cielo. El cielo como magnitud. Y el aprendizaje ocurre en el mundo interior. Nosotros podemos fácilmente asegurar que yo transfiero el conocimiento, pero no puedo garantizar que éste sea procesado e integrado por el otro, porque es propio de su mundo interior. Ahora, para ser un educador, tengo que empezar a hacerme un poquito más cargo de que sí es mi responsabilidad hacer que eso llegue y se presente en la otra persona. Sobre todo en un padre, en una madre. En general, educar, el término se conoce como transformar, transformar en la convivencia. Y tiene mucho más que ver con el copiar lo que el educando ve más que lo que escucha. De modo que lo que vamos haciendo es diciendo cosas y haciendo cosas y la otra persona generalmente se va quedando con lo más sólido que es con las acciones. Ahora, también el educando está mirando la coherencia entre lo que nos dicen y hacen, porque ahí es donde voy generando el que soy. La transferencia de información en general está en la información lógica. Y nosotros en nuestra civilización le hemos dado una gran importancia a eso. Sin embargo, es mucho más importante las habilidades que tengo, porque yo puedo aprender a escuchar y tener un título de escucha activa y no tener ni una habilidad para escuchar. Y mucho menos la actitud que me permita. Y eso está a una escala logarítmica lo que nos hace que casi un libro, tengo que leer 100 libros para tener una habilidad y tener 100 habilidades para tener una actitud. Un cambio de actitud es mil veces, diez mil veces más poderoso que una agregar información. Porque eso es lo que nosotros vamos a ir transfiriendo, creyendo que la información es la que modela, moldea. ¿Y cuál debiera ser el propósito de la educación? Hoy día, nuestro propósito está siendo la de crear profesionales, seres que ganen plata y que se mantengan. Y ese no debiera ser el propósito de la educación. El propósito de la educación debería ser crear seres íntegros, que quieran ser felices, que sientan que merecen la felicidad y que disfruten de la vida. Y que la profesión que escojan sea, en general, una consecuencia de la afinidad que tengan con la sociedad y no el propósito de su educación. Así, en vez de crear seres que vayan a ganar bien y que se enfermen rápido, seres que sean felices y que disfruten de lo que hagan y lo que ganen va a corresponder a la felicidad, deleite y conexión que tengan con lo que han escogido hacer. Porque, ¿qué es lo que aprendemos en general? Nos dicen una cosa, la mayor parte de las veces tú le preguntas a un padre, ¿qué quieres para tu hijo? Quiero que sea feliz, pero cuando lo ves en la acción, pareciera ser que ese no es el propósito. Se le borró en algún momento, ¿no? Perdemos la coherencia. Si un niño vive hostilizado, aprende a pelear y a defenderse. Si vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si vive criticado, aprende a condenar y a enjuiciar. Si aprende con tolerancia, aprende a ser tolerante. Si aprende con estímulos, aprende a confiar. Si vive con equidad, aprende a tener fe y así sucesivamente. Porque dicen, ¿por qué me salió tan peleador el cabro? Entonces, mírese al espejo. Porque de alguna parte lo aprendió. Es el resultado de lo que observa. Y aquí viene una de las claves del proceso de educación. En nuestro sistema de educación, desde los padres hasta los colegios y universidades, se basa en la incerteza. Si nosotros decimos, ¿cuál es el paradigma de la educación? Ayudar a cruzar un puente o poner barrera a ver si la pasa. Nos encantaría decir que es ayudar a cruzar un puente. Sin embargo, en la práctica, ¿cuál es lo que hacemos? Poner barreras. Cuando una persona que está formando sus patrones de estructura de realidad, tú le haces dudar de sí mismo, ¿qué es lo que creas? Una persona insegura, que aprende para sentirse seguro, pero en realidad, en su esencia, todo es inseguridad. El educando, tu hijo, hijo, alumno, nunca debiera dudar de que es capaz de pasar de un lado del puente. Vamos a ver si la lámina lo permite. La animación, ahí está. Que está a un lado del puente y que lo vamos a ayudar a llegar al otro lado. Sin embargo, nuestra actitud es... Vamos a ver cómo te da la próxima prueba. ¿Qué hacemos? Le sembramos duda. Nos dice, papá, metí un gol. Sí, pero jugaron con el colista. Y mañana tenés prueba matemática. Y ahí te quiero ver. Entonces, ¿le hacemos sentir seguro o dudar de sí mismo? Ok, eso es lo que vamos creando. Entonces, necesitamos que nosotros estemos en un estado de estabilidad tal que nunca lo pongamos en duda de que va a llegar. Porque además es mi función como padre, como profesor, como lo que sea, ayudarlo a llegar al otro lado. Se va a morar más o menos que los otros, pero va a llegar. Y eso debería estar siempre en la mente del que está siendo educado, del educando. ¿Suena acuerdo o es muy tonto lo que estoy diciendo? Muy bien. Y para sintetizar, ¿a qué me refiero por educación? Es si tenemos varios niveles desde qué soy, quién soy, cuáles son mis reglas del mundo, cuáles son mis capacidades y conocimientos. En general, en el qué soy es donde le enseñamos a eres humano nomás. O eres humano, puedes lograr lo que sea. ¿Qué estamos infundiendo? Puedes caminar por el agua o eso lo hacen algunos nomás y vienen cada dos mil años. ¿Qué es lo que le hacemos creer que es capaz? Porque todos dicen, oye, el secreto, voy a empezar a proyectar para atraer a mis vías. Pero en realidad en toda mi mente hay dudas. O sea, traigo por un ratito y después digo, no, en realidad no funciona. Después vuelvo a hacerlo, pero en realidad no funciona. Y la duda está siempre adentro. ¿Les parece conocido esta canción? ¿Sí? Muy bien. Después, ¿quién soy es cuál es mi identidad? Educación, probablemente tal, y este es un esquema general, está en esta parte fundamentalmente y en esta. He incluido un poco las reglas porque en los colegios también se ponen un poco, sobre todo cuando los niños están más chiquititos, las conductas más que los temas son los que van forjando en contraposición o en alineación a las conductas que ya lo he aprendido previamente. Y capacitación tiene más que ver con la parte como más software o moldeable. Esto también es software, pero requiere mucho más trabajo, más reprogramación, más trabajo por cambiarlo. Para que una persona se convenza que en realidad si es pobre es porque lo está trayendo y que quiere atraer riqueza, lo puede llegar a hacer, sin embargo cuesta más porque hay más convencimiento, porque además hay experiencia pasada de que me ha ido mal siempre, entonces es obvio. Ya tengo experiencia en el tema. Educación tiene que ver con estructura de realidad. ¿Qué es posible para mí como humano? ¿Qué no es posible? O si no es posible, ¿cuál es el grado de probabilidad, posibilidad o extensión que tengo? Y esas son las estructuras de realidad básica sobre las cuales se construyen lo demás. Si desde niño me dicen que no soy capaz, desde guagua, resulta que después, aunque me traten de convencer en los otros niveles con reglas nuevas y cosas así, va a ser muy difícil porque más abajo está bastante bien grabado que no. ¿Qué es amar? Ese sí que es un tema mucho más complicado. ¿Ustedes dirían que nuestra civilización conoce lo que es el amor? No he aprendido a leer mentes todavía, si lo verbalizan me ayudan. No, bien. Ok, dice, el verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece, ¿verdad? Y ahí estamos nosotros, seres carentes, permitiendo que nuestras parejas, nuestros hijos, se manifiesten en plenitud, ¿verdad? O les exigimos muchas cosas. Pareciera ser que lo que llamamos amor está más asociado a reglas y cumplimiento y expectativas que a manifestaciones, experiencias y sensaciones. ¿O no? Y aquí, para poder amar, tenemos que ver también que tiene algo que ver con nuestro estado de evolución. No todo el mundo tiene el hardware y el sistema nervioso central preparado para conectarse con el amor. Se supone que estamos saliendo del periodo de la civilización de que reina el más fuerte y que estamos entrando al de la sabiduría y el más sabio. En ese esquema del más fuerte, las personas, si alguien lo atacaba, luchaban o huían. Y ese era su mecanismo de sobrevivencia. Después, un poquito más evolucionado, ese mecanismo es vivir en la reacción. Porque hoy día no hay leones en el metro, ¿verdad? Aunque parece que sí. Pero yo puedo vivir en la reacción. Me empujaste. Y vivo en un estado de luchar o huir. Claro que ya no es de sobrevivencia física, sino que es de sobrevivencia del ego. Solo en reposo, de ahí en adelante, puedo empezar a vivir en amor. Cuando estoy en defensa, solo por el sistema nervioso central, no entra la vibración amor cuando estoy en modo defensivo. No se manifiesta. En modo intuitivo, creativo, ya puedo relacionarme, etcétera, etcétera. Puedo tener una conexión con la vibración del amor mucho más intensa y más profunda. En el más sabio, desde el estado de vigilia, que es el concentración y colaboración de ahí en adelante, también puedo conectarme en amor. Si yo estoy con rabia y vivo con rabia, ¿en qué estado estoy? En general estoy en estado de un estado alterado de conciencia. O estoy en estado de reacción. Por más que yo quiera quererte, si estoy en ese estado, no puedo hacerlo. Porque mi sistema no lo puede procesar, simplemente por eso. Algunas definiciones y sensaciones sobre la palabra amor. En occidente, está más relacionado a un sentimiento. Y está relacionado al afecto, el apego. También tiene actitudes, emociones y experiencias. En el contexto filosófico se le considera una virtud. El amor como virtud y un elemento a obtener y a conseguir. En psicología, se estudia porque ayuda a las relaciones. Las relaciones, cuando uno logra conectarse sin la sensación de distancia o diferencia con otros, se puede conectar, generar confianza y lo necesario para establecer relaciones de largo plazo. Y en la ciencia tiene que ver con evolución. Porque antes, prácticamente la formación de vínculos, se le puede llamar familiar, pero en realidad eran círculos de procreación para la permanencia de la especie. El estado evolutivo posterior de eso es la relación en armonía, afecto, cariño, conexión. Ya no es solo por sobrevivencia, sino que es por elección. En el lenguaje, en general, la palabra Storges, la Biblia menciona muchas palabras, no es solo una. Se le ha traducido con un solo nombre, pero en realidad tiene varias acepciones. Una tiene que ver con Storges, es la emoción o actitud de conexión hacia la familia. No es como por obligación, sino que es como por aceptación. Después viene Filios, que tiene que ver con amor recíproco, que puede ser hasta en la amistad, no solo con los parientes, sino que también es por elección y tiende a ser un poquito más, aunque condicional, más permanente que el anterior. Ágape es el amor del comportamiento y la elección. Tuvimos una pelea de anoche y aunque estoy enojado, igual te sirvo el desayuno, porque conozco y me conecto con el amor, aunque en este momento mi sistema nervioso central no lo está procesando. Esos son actos de amor y tiene que ver con la elección de comportarse en amor, aunque ese sentimiento no está en este momento en mí. Y después Eros, que tiene que ver con el sentimiento fundado en la atracción sexual. Y nosotros generalmente decimos, yo te grito porque te amo, ¿no? O soy estricto contigo y te saco la mugre porque en realidad te amo. Como que tenemos alguna confusión, ¿verdad? Está más asociado a la necesidad y el requerimiento que a la elección y al deleite de estar juntos. Entonces, ¿cuál es tu ley? La ley del látigo, que se basa en el poder y quiero controlar al educando. O la ley del camino. Por supuesto que esto requiere dos estados distintos de adulto o de educador. Un educador que sea más completo, porque la ley del látigo es para conseguir el resultado instantáneo. La ley del camino es la de la influir para que en un plazo intermedio y mayor se vaya produciendo el resultado. Y así desarrollar al educando. Ok, ¿dónde te lleva el manejo emocional? Porque aquí tiene que ver con manejo emocional. Si yo estoy equilibrado o balanceado, puedo ser una persona que no me importa el resultado instantáneo, sino que voy invirtiendo en el educando hasta lograr un cierto resultado. Y no quiero, aunque lo quiebre, el resultado instantáneo. Un cierto tipo de manejo emocional te puede llevar hacia el lado oscuro. Otro tipo de manejo emocional te puede llegar hacia el lado luminoso. Todos conocen a estos personajes, un mal manejo emocional lo que nos hace, ¿verdad? Y de repente nosotros podemos escuchar gente, no en las películas que dice, te maltrato porque te quiero. Para justificar que las acciones externas en realidad me produjeron un quiebre interno y yo tengo que culparte a ti por ese quiebre interno. Seres maduros, ¿verdad? Así, quedémonos con que el amor es la sensación de que no hay distancia con un otro. El amor es cuando hay la sensación de unidad, la sensación de conexión. Se manifiesta como una sensación con ciertas variaciones que van a depender del tipo de relación que forje, pero en general no hay distancia con un otro. Cuando está esa conexión podemos decir que estamos en amor. ¿Estamos claros hasta aquí? Porque ahora viene lo bueno. Bueno, ¿cómo educar en amor? Ya he anticipado algunas cosas, digo, para educar en amor no es simplemente seguir un procedimiento. Porque te dicen, oye, hice esto y te dicen, sigue estos pasos. Pero resulta que la persona que los haga tiene que tener la preparación para hacerlos. Porque si yo prendo con agua, lo más probable es que los pasos no los pueda seguir, ¿verdad? Porque, ¿cómo hiciste eso? ¿Sí? Entonces no estoy preparado para seguir los pasos en equilibrio, ¿verdad? Y aquí una de las partes que es la sensación térmica que los otros reciben es las palabras. Y las palabras son mágicas porque afectan las mentes de quienes las reciben. Les voy a anticipar un poco que es, podemos usar palabras que empoderen o magia blanca y podemos usar palabras que desempoderen o magia negra. Si no te comes la comida te voy a pegar, magia negra. Si te comes la comida vas a ser fuerte y sano, magia blanca. ¿Verdad? Entonces construyo o destruyo con el lenguaje. Hola, hola, hola. La importancia aquí es que en el proceso de educar y de relacionarse yo pueda valorar al otro todo el tiempo. No solo antes, durante me pego un episodio emocional y después recupero el equilibrio y ahora te vuelvo a amar. ¿Sí? ¿Será eso lo que hacemos? Y después tenemos que explicarle al educando que en realidad fue por amor. Lo que le puede resultar bastante incomprensible, ¿o no? Dice ya, este lenguaje ya no lo capté. El mejor ejemplo, quiero que veamos un video cortito, es un video que lo tomé de YouTube, es bastante rápido, por eso se los voy a explicar. Es un padre que llega a una heladería y le va a comprar un helado a los miembros del equipo de su hijo, pero su hijo cometió un error y en público le dice, tú eres un perdedor. Por lo tanto, todos tus amigos comen helado, pero tú no te lo mereces. ¿Ok? Y justamente... Ahora. Eso. ¿Quién quiere el ácido? ¿Quién quiere el ácido? Y ahora nuestro primer cliente se va a dar a la bat. ¿Quién quiere un árbol? I already told you, you cost us the game, you don't get ice cream by the way. But, I'm sorry. The customer takes notice. That's strike one on dad. You're a loser. I can't buy you ice cream. Go sit down there. Go. As Aiden walks by with tears in his eyes, he can't stand to watch. Strike two for dad. But then comes Aiden's final pitch. I did my best. They got ice cream. No, they earned it. And for this customer, it's time to call dad out. You know why? You can take me outside and take my ass off an ice cream. Please. Please. Buy him an ice cream. We all make mistakes in life. He's a kid. And forgive me, I'm not trying to tell you how to raise your son. But I'm just talking to you as one man to another. I'm just trying to teach him a lesson. Yeah, but you know what? Life is hard enough. He's going to run down this eventually. And you've got to know that I can get over my dad. And my dad go. You're the most important guy in his life. Please buy him an ice cream. I'll even pay for it. It's time breaking. Are we good? We're coming in. I'm going to buy him an ice cream. I feel like I'm going to buy his dad. Here we go. How you doing, man? You're good? You're amazing. No. Thank you, man. What was your message to him? That he's the most important person in his life. I mean, you tell a child, you're a loser. Life is hard enough already. You don't need to encourage that. My sons make mistakes. I let them know that's okay. So they can understand that I'm also... Suena a cuerdo? Ahora, él no es un Hannibal Lecter, ¿no? No es un criminal. Es simplemente un padre que tiene malas reglas, tiene malos paradigmas. Cree que a través del atacar está construyendo. A través del destruir está forjando. ¿No? Eso. ¿Cuál es? Por los temas técnicos. Atrás, por favor. Atrás. Eso, ahí. Normalmente la coherencia del ser humano se manifiesta con pensamiento, sensación, discurso y acción. Cuando las personas te dicen, ¿entendiste? Te dicen, sí, tú captaste que no hay coherencia, ¿verdad? Solo en coherencia se puede manifestar el mayor poder en la transmisión de un mensaje. ¿Qué pasa, por ejemplo? Por ejemplo, en un estado de un episodio negativo, lo más probable es que los pensamientos sean de corregir, la sensación sea de rabia y desequilibrio, el discurso sea de corrección, haz esto, corrige esto, haz lo siguiente, etc. Hay una corrección y en la acción hay rechazo. Eso es lo que se percibe al otro lado en el episodio negativo. Cuando hay equilibrio, podríamos mantener el amor porque es hoy en estado de OM. Ahora, aquí es donde podemos tomar un poco de la teoría del servicio al cliente, ¿verdad? Es lo único que vale para un cliente no es todo lo que haya detrás de, sino cómo lo tratan. Y eso se llama momento de verdad. El cliente solo percibe los momentos de verdad. Yo puedo amar a mi hijo, le hablo a todo el mundo, pero cada vez que interactúo con él, los momentos de verdad que mi hijo tiene son de ataque, de corrección, como que no me encuentra nada bueno, etc. Y yo juro que lo hago por amor, pero la sensación térmica de ese niño o niña es de que valgo hongo. Me rechazan, etc. Ahora, ¿soy capaz de mantener el amor que le tengo todo el tiempo, incluso cuando comete un error? La experiencia nos dice que no, ¿verdad? Y por eso es que, gracias a eso, los terapeutas tienen mucho trabajo. Gracias por eso, ¿no? Sin embargo, si queremos construir un planeta evolucionado, necesitamos empezar a que gente equilibrada vaya construyendo, estructuras de realidad, de gente equilibrada. Que se sienta amado por el solo hecho de existir y no de que tenga que ser malabares para ganarse el amor. ¿Sí? ¿Puede ser o no? Sí. Y aquí está la clave de cómo se ve si yo educo en amor o no. Cuando la acción sugerida hacia el educando es para recuperar mi propio equilibrio emocional, es miedo y está basada en las expectativas que yo tengo que el otro cumpla. Es decir, la educación es controlada por mí y es para mí. El otro vale callampa. ¿Ok? Cuando la acción sugerida es para lograr un resultado en el otro, es amor y está basado en visión. Y aquí yo permito el error, porque el error es lo que el ser humano necesita para poder aprender. Sin embargo, nosotros desde niños lo hemos conectado a la identidad. Y cuando se equivoca no es, te equivocaste porque estás aprendiendo, es porque eres tonto. ¿Ah? Es porque servís para nada. ¿Viste? Tus amigos ya van creciendo y tú todavía no aprendiste. Entonces conectamos el error a la identidad. Entonces ahora el equivocarse, yo como consultor veo en empresas gente que prefiere no hacer nada para no equivocarse y que quiere pasar piola y tiene todos estos diplomados y todos estos títulos y es muy inteligente, pero anda con pañales, asustado de cometer errores, porque no tiene la integridad para decir, esa es mi responsabilidad y estoy aprendiendo. El liderazgo del educador necesita estar basado en visión y no en expectativas, porque quiero educarte para tu felicidad, no para mi satisfacción. Si yo te quiero educar para mi satisfacción, te puedo quebrar en el proceso porque tú no estás haciendo lo que yo quiero que tú hagas para mí. Y en realidad yo quiero que tú te manifiestes como tú necesitas manifestarte, como tu flor que eres para crecer y no como la botella que yo quiero llenar. ¿Cómo se forma la autoestima? La autoestima se forma simplemente por repetición y consta de dos grandes partes, una emocional y una racional. Tiene que ver con el creo ser, que es la parte emocional, y el yo soy, que es la parte racional. A veces yo creo ser gigante y sin embargo mi conducta refleja esto. Esto se llama chirimoyo emocional, ¿no? Cuando la persona es más agrandada de lo que es capaz de obtener en resultados. Al revés, cuando la persona siente que es, o sea, demuestra esto, pero cree que es esto y no se atreve, muchas veces no atreve a hacer cosas porque es tímido y en realidad puede mostrar mayor desempeño. En ambos casos la autoestima es insana y la autoestima no es alta o baja, es sana o insana. Una autoestima insana es una autoestima que no tiene el balance con lo que yo creo ser y lo que le muestro al mundo que soy. Y no importa donde esté, donde quiera que esté, si uno cayó a dos metros y me dice, te saco la cresta, me la sacáis, pero estoy bien con eso, ¿ok? Porque estoy balanceado con lo que soy y creo ser. Y eso es una autoestima sana. Este es el planteamiento de autoestima más completo que he visto y es de un terapeuta canadiense que se llama Nathaniel Branden, por si quieren buscarlo. Ahora, esto es importante porque una persona con autoestima sana resulta que es tranquilo, relajado, cuidado, positivo, optimista, sociable, aceptivo, etc. Y ahora, ¿cómo se siente alguien que interactúa con una persona de autoestima sana? Se siente cómodo, valorado, seguro y estimulado. No es que te llamaron de gerencia y tú vas pensando, ¿qué caga me mandé? Sino que deben haber descubierto lo bueno que soy y me están llamando para felicitarme. Pero eso solo puede venir de una autoestima equilibrada, sana, con valor a sí mismo. ¿No? Así el educador requiere influir. ¿Y qué es lo que necesitamos? Resultados. Y eso es cómo se logra con persuasión. Pero la persuasión es una mínima parte de un gran tema que se llama la influencia. Necesito influir y para eso necesito ser creíble. Yo puedo influir en la medida que haya credibilidad en mí, si no el otro no me queda más que actuar por poder, no por autoridad. Y la credibilidad se logra con una identidad especial que tiene que ver con tu pasado. ¿Cómo te perciben? Con coherencia. Como una persona que es alineada, dice algo y lo hace, o se conecta o no se conecta, pero en realidad no tiene incoherencias. Su consistencia le da credibilidad. Y eso requiere una persona con capacidad de autoobservación, que vea sus propias respuestas emocionales para que pueda mantenerse en el equilibrio de que el propósito de la educación es para el otro, no para mí. Y aquí venimos a un resultado de los estudios de Abraham Maslow. Abraham Maslow es conocido por la pirámide de Maslow, aunque Maslow nunca hizo una pirámide. Esto fue una conclusión de los que describieron sus teorías. Sin embargo, él conectó que había una sensación creciente de satisfacción con necesidades. Y él llamó al ser autoactualizado a la persona que, sin importar que estuviera con alguna de sus necesidades de los niveles inferiores insatisfechos, vivía en el nivel superior. Y a eso le llamó el ser autoactualizado, que no vive en el temor, no vive en el... Lo siente, pero no le afecta a su vida. Y esas personas tienen tres grandes características. La primera es que sus acciones no son para obtener la aprobación de los demás. Son porque sienten que lo tienen que hacer. Es como, dicen por ahí que el pájaro no canta una canción porque tiene un propósito en la canción. Canta una canción porque tiene una canción que cantar. Esa es la filosofía del ser autoactualizado. El segundo punto es que son orientados al proceso, no al resultado. En nuestro mundo que estamos muy enfocados al resultado, el resultado en forma instantánea produce efectos colaterales que van en contraposición a los resultados que nosotros mismos queremos obtener. Si yo me enfoco en el proceso, tengo garantizado el resultado. Pero además, disfruto del proceso. No es un sufrir para llegar al resultado, porque como los deleitos también, no me cuesta lograr ese resultado. Y además es coherente y consistente. Y además tienen un tambor propio. No esperan que les digan, ¿qué hiciste? Eso no se te ocurrió. No se me ocurrió. Sino que siempre tienen un motor que los impulsa a la acción. Y esos seres, y aquí es donde me voy a atrever a decirlo, las personas que no son así no debieran tener autorización de educar. Porque estamos educando en el temor. Estamos educando en el propagar nuestras propias incomodidades. Y para satisfacción instantánea nuestra, lo que hacemos es quebrar al proceso al educando. Solo cuando logramos ese nivel de certeza interior, mis acciones al exterior no van a ser para equilibrar mi autoconcepto, mi identidad, ni nada. Van a ser para lograr el resultado a través del proceso, disfrutándolo porque tengo una canción que cantar. Y en el proceso de educación vamos a generar conciencia. ¿Y cómo se genera conciencia? En vez de decir, esto está malo, lo que voy a hacer es usar comparaciones, como por ejemplo, ¿tú crees que lo que estás haciendo te va a permitir ser ese gran profesional que tú quieres? En vez de, así no vaya a llegar a ninguna parte. Porque eso no es generar conciencia, es generar complejo. Es generar sensación de inadaptación y sensación de invalor, de no valor. Y aquí viene la magia de las palabras. Tengo muy poquito tiempo, puedo ser magia blanca o magia negra. Yo sé que estamos entrenados en la magia negra. Siempre que nos cuentan algo, nosotros destacamos lo que va a fallar, lo que falta, lo que está carente, y eso es magia negra. Papá, me saqué un 6, ¿por qué no un 7? ¿Quieres generar un ser quebrado? Ok, lo estáis haciendo bien, magia negra en acción. Ok, está bien, te felicito por tus 6. Yo sé que eres capaz de un 7, vamos, continúa con el esfuerzo. ¿Es diferente o no? Los beneficios de la magia blanca simplemente te permiten la conexión en amor. Porque cuando yo te amo y te quiero educar y uso lenguaje que me aleja de ti, resulta que no me permite la conexión, ¿sí? En cambio, si mantengo la conexión en magia blanca, en lenguaje de empoderamiento, yo estoy, además, poniendo en la coherencia, pensamiento, sensación, discurso, magia blanca, y la acción se manifiesta en dirección y sentido. ¿Qué necesito para usar magia blanca? Esto es parte de todo un curso. Voy a mencionar solo 5, son 9 aspectos, voy a mencionar solo 5, y voy a describir los primeros 2. En el poco tiempo que tengo. Primero, reconocer y felicitar aspectos positivos. Describir y apreciar aspectos negativos. Algunas personas viven en un mundo carente, piensan que si le dicen cosas buenas al otro, se le va a subir por el chorro, se ponen incómodos. Entonces, es el mundo de los de torta pequeña, que se llama, ¿no? Que dice, el amor es como una torta, si yo te doy amor, entonces me quedo con menos para mí. Entonces, doy poco porque de esa manera tengo más para mí. Pero el amor es una de esas cosas en las cuales yo más doy, más tengo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, los resultados que has obtenido son el reflejo de tu esfuerzo. Además, estás teniendo otros éxitos en tu vida. Gran salud y buenas amistades, realmente te has lucido. Entonces, cuando lleguen al cielo hoy día en la tarde y le digan eso a sus hijos, primero los van a mirar con desconfianza. ¿Qué bicho te picó? Pero después, son caricias emocionales que son ricas de recibir. Te felicito por el esfuerzo que has hecho, hijo. Eso traerá consecuencias buenas para tu vida y para ti. En general, para poder empoderar, necesito tener un manejo del lenguaje un poquito mejor, porque no es a metacustión. Necesito elaborar contextos para construir imágenes en la mente del educando. Tengo una buena vida, incluso puedo decírmelo a mí, ¿verdad? Porque puedo destacar elementos positivos para mí también. Me quedó muy buena esta torta. Esa presentación que hice fue espectacular, me encantó escucharme ahí. Nosotros en Chile tenemos un problema con eso, pensamos que hay farsantería. Por lo tanto, cuando reconocemos las cosas positivas, hasta tenemos esta como falsa modestia para disimular un poquito la vergüenza que nos da. Después viene describir y apreciar los aspectos positivos de las cosas negativas que nos ocurren. ¿Te fue mal en matemática? No le has dedicado el tiempo a estudiar como lo has hecho en el play. ¿Te das cuenta que si le dedicaras la misma atención, podías ser el profesional que querés ser? En vez de hacerlo sentir miserable porque es bueno en el play. O estoy pasando un mal momento, no he podido realizar bien lo que quiero, me enfocaré, he tenido grandes desafíos. O el hecho de que no puedas lograr resultados ahora no significa que no seas capaz, tal vez no te has dedicado lo suficiente. No estoy escondiendo el problema, pero no se lo estoy achacando como una falla de diseño, ¿verdad? Y aquí presentar expectativas positivas. Todo lo que tiene que ver con expectativas positivas, y voy a incorporar las otras dos láminas también, ¿no? Tienen que ver con si mantengo la conexión desde la simpleza de no poner grandes diferencias. Estoy en completo desacuerdo. Es diferente a decir, ¿te gustaría conocer otra perspectiva? En vez de generar un quiebre en la conexión entre el uno y el otro, yo voy a generar elementos de conexión que me permitan sostener la conversación. Te has portado completamente mal. ¿Te gustaría que te realimentara cómo tu comportamiento ha afectado la relación entre los dos? Esto no significa hacerse leso si las cosas ocurren, pero es presentarlas en la perspectiva adecuada para, al obtener un resultado instantáneo, no estoy quebrando o hipotecando el futuro del educando. Muchas palabras representan rechazo y separación. Cuando tú dices, me encanta lo que has hecho, pero ahora la otra persona sabe que ahora viene la firme, ¿verdad? Puedo cambiar pequeñas frases que generan esas diferencias, como por ejemplo, te voy a decir algunas cosas, yo sé que lo has hecho muy bien y además me gustaría que corrigieras esto a otro. Sin embargo, no produzco el quiebre en la conexión como lo presento. Y hay muchas palabras que son expresiones negativas o evasivas, como por ejemplo, mira, yo creo que mañana podríamos revisar a ver si lo hacemos. Te quedó clarito, ¿verdad? Eso genera duda y rechazo en el educando. ¿Qué te parece si lo discutimos mañana porque hoy no tengo mi agenda para comprometerme? Eso es directo y hay un compromiso, aunque no sea el que el otro quiere, pero al menos un compromiso de revisión donde hay un uno y un otro. Y la siguiente, por favor. Solo lo que tú puedes mostrar en conductas existe para el otro. Si quieres que el otro vea el amor que le tienes, compórtate alineado con la sensación que tú crees que tienes. De otro modo, no digas algo que el otro no puede vislumbrar, porque tu conducta es tan clara que tu voz no se escucha. Por favor. Muy bien. Preguntas, comentarios, opiniones. ¿Alguien quiere compartir, comentar, preguntar, etcétera? Muy bien. Hola, ¿qué tal? A mí me quedó la duda cuando hablabas de que hay que criar o educar, diciendo que siempre todo es posible, que puedes llegar al otro lado del puente, y cuando lo intentan y no lo logran y se frustran, ¿cómo haces? Por supuesto que primero tienes que revisar si hay fallas técnicas. Si la persona es posible que llegue al otro lado. Uno puede poner a una persona a correr 100 metros planos y no tiene piernas. Pero si las tiene, probablemente sea un tema de esfuerzo. Ahora, también es amor poner expectativas que sean alcanzables, ¿verdad? Que sean logrables. Ahora, el proceso educativo en general no tiene cosas inalcanzables. Lo que sí tiene son tiempos que no se adaptan al proceso individual de cada una de las personas. ¿Te resuelve? Muchas gracias. ¿Quién más? Perdón. Hola. Tengo una duda, en realidad, en mi comportamiento, porque hablaba del tema de que, no sé cómo el video, que tratar a su hijo de perdedor no estaba bien. Yo tengo un hijo de 6 años que es muy inseguro y tiene trastornos de aprendizaje. En realidad yo lo asocio porque es niño y todos los niños aprenden de diferentes maneras y lo hemos apoyado harto en eso. Pero él se frustra demasiado. Entonces yo le he llegado a decir que si él es cobarde yo no le voy a ayudar. Y cuando le digo eso, saca todo el valor que no había hecho. Entonces yo no sé si le estaría haciendo bien o lo estaría haciendo mal porque no lo humillo al frente del resto, pero yo le digo, Tomás, que si tú eres... O sea, yo no estoy creando un hijo cobarde o con miedo a aprender. Si tú no quieres no aprendemos más. Y eso como que saca coraje y aprende y termina las tareas y todo. Entonces no sé si eso estará bien o estará mal. Es como una duda muy personal referente a lo que ha planteado. ¿Cómo crees que eso va a afectar a Tomás en el futuro? O sea, es que de verdad como con el momento en el que está creciendo es como lo... Y hay un momento que se lo digo cuando ella satura es que yo puedo estar tres horas, cuatro horas estudiando con él, amor, estudio, recreos, todo. Y ya le digo eso y es como... Sé que no es bueno, pero me pregunto qué tan mal es hacer eso. Si lo que haces no consigues lo que quieres, haz algo diferente. Lo que estás haciendo probablemente no es lo que funciona. Pero podrías hacer otra cosa, ¿verdad? Porque de verdad te está mostrando que cobarde no es, solo que necesita un motivador. Sí, yo le digo, Tomás... Pero, perdón, pero tú estás destacando que es cobarde, como que fuera parte de su identidad. Obsérvalo. No, sí, por eso... Nunca le destaques más eso. Dime, ¿cómo que eres cobarde si mira todo lo que haces? No, si después lo hace y ahí le digo, ves, yo sé que no y ahí como que ya ahí es. Pero resulta que el ataque contra su identidad es demasiado profundo para que lo compenses con lo otro. Por eso pregunto qué tan poco, porque efectivamente sé que genera algo en él. Sí, vas a alimentar varios terapeutas. ¿Cómo puedo hacer para que... generar el cambio en eso y que efectivamente no use ese recurso para...? Yo ese recurso lo he usado cuando ya es así como ya lo último. Con tu pregunta, ¿quieres aprobación o de verdad te interesa saber? Con tu pregunta, ¿quieres aprobación de lo que haces o quieres de verdad saber qué hacer? ¿Lo estás haciendo mal? Ok, directo. Ese no es el camino. Claro. Requiere un poquito más de permanencia. Si quieres, conversémoslo después. Ok, pero no es la receta. Si fuera una receta sería fácil. Por supuesto. Seguramente tienes que trabajar primero contigo, antes que con tu hijo. Ok, muy bien. ¿Quién más? Yo. Dígame. Comentar. Uno en la charla se siente amada. Con el respeto que tú la impartes y me provocó comentar acerca del error. Yo soy profesora y el error lo tenemos que tomar como algo positivo, porque todos tenemos derecho a equivocarnos y sobre todo los niños pequeños y los adolescentes y nosotros mismos como adultos. Pero culturalmente lo vemos mal, tenemos que ser perfectos. Es un poco lo que le estaba pasando a la amiga atrás. Ella quiere que su hijo sea perfecto, ella quiere ser perfecta como madre. Y nos vamos a equivocar montones de veces. Y es importante, importantísimo tener el error ahí presente, que tenemos la posibilidad de todo, de equivocarnos. Muchas gracias. Primero, agradecer por toda la conferencia. Muchas gracias. Súper iluminadora. Es como una opinión y a la vez también una pregunta con respecto a esto de la importancia de la conciencia del mensaje y de esta coherencia, finalmente, o de esta intención versus acción. ¿Cómo aparece ahí la relevancia del cuerpo también? Porque estaba pensando, nosotros trabajamos mucho con niños y nos gusta decir que hay que hacer un trabajo de remodelación de caras, incluso. Muchas veces tenemos que remodelar las caras. Porque justamente ahí también es un campo de lectura de los niños, yo diría que incluso casi más primaria que las mismas palabras, inclusive. Entonces, ¿cómo lo ves tú, este tema de cómo una cara, en función de la acción, una postura, etcétera? ¿Quieres la conexión con el cuerpo? Ok. En los viajes, yo he hecho cinco viajes a India. En India, por ejemplo, nos contaban claramente que la vida de la mente es muerte. Solo la vida en el cuerpo es vida. ¿Por qué? Porque la vida, ¿qué es vivir? Es la vida de los sentidos. Cuando tú vueles, observas, escuchas, sientes, estás vivo. Si lo manejas solo como concepto, tu vida es algo virtual. Y por lo tanto, aunque creas que estás vivo, de verdad no estás viviendo. Entonces, volver al cuerpo es volver a la vida de los sentidos. Tú lo ves solo como instrumento, pero en realidad es, este software solo opera bien cuando está conectado con el hardware al que tiene adherido. Y en esa condición puede expandirse. Esa es la importancia del cuerpo. Ahora tenemos la última pregunta. Acá. Hola. Hola. Primero, agradecer por la conferencia. Muy clarificante. Y dentro de eso a mí me surgen dudas que son dudas como el cotidiano sobre vivir y vibrar en amor constante. Y es con algunos conceptos que todavía no los logro integrar del todo desde dónde mirarlo. Y tiene que ver con lo bueno, lo malo y lo perfecto. A mí me parece que si uno vibra en amor, se disuelve esto de es bueno o es malo. Entonces, me he preguntado desde dónde lo entiendo, porque algo produce que uno diga es bueno o malo. Y algo que me ha dado vuelta tiene que ver con lo agradable o desagradable y la conexión con el cuerpo. O sea, el cuerpo es sagrado y por ende va avisando lo que es agradable o lo que es desagradable. Y ha sido como mi forma de entender lo bueno y lo malo. Y sobre lo perfecto, esto del juicio que hay a creer que lo perfecto es algo lejano. No el presente que tenemos con el error que pueda presentarse. Entonces, mi duda, que es casi como un movimiento constante en mí que me lleva a caminar, es cómo llevarlo a lo cotidiano esto del no juicio. Del mirarnos y decir, no es ni bueno ni es malo. Es perfecto, porque al verlo puedo definir si quiero seguir en esto o quiero hacer algo distinto. O quiero construirme desde algo distinto, entendiéndolo también con la conexión que da el cuerpo de eso que estamos haciendo. ¿Vibro en amor o no vibro en amor? O sea, ahí me queda lo de la educación. Si haces esto, ¿es bueno para ti? O si haces esto, en realidad es solo para ti. Va a ser la experiencia. No sé cómo llevarlo al cotidiano. Esa es mi pregunta. Está bien. La verdad es que no pretendía que fuera el resultado de una charla de 45 minutos, en realidad. Porque se resume tan simple a lo que estoy haciendo, qué propósito tiene para recuperar mi equilibrio o para beneficiarte de ti. Si te beneficio a ti, también me beneficio a mí. Si solo quiero recuperar mi equilibrio, solo me beneficio a mí y en forma virtual, porque en realidad me perjudico. Y la otra lista es, ¿cuáles son las consecuencias posteriores de lo que hago? Porque toda piedrita tiene olas y empieza, toda interacción tiene olas hacia el futuro. Entonces, si al lograr recuperar mi equilibrio estoy quebrando la relación, me beneficia temporalmente a mí porque recupero el equilibrio, pero estoy generando una consecuencia que es distinta a la que yo querría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mides el impacto a través de la intención de lo que hace y las consecuencias que genera? Tan sencillo y tan complejo como es. Muchas gracias. Muchas gracias.